Durante el primer trimestre del año se incrementó el número de créditos para la vivienda otorgados por Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal y por la Banca Comercial, además de que creció el número de los subsidios otorgados por la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI en comparación con el primer trimestre del 2013, informó Paloma Silva de Anzorena. En conferencia de prensa, la directora general del CONAVI dijo que aunado a lo anterior, en febrero del 2014, el número de empleos formales en el sector de la construcción se incrementó en 43.000 empleos, comparado con febrero del año pasado, de acuerdo con indicadores del IMSS. Esto representa su nivel más alto en 12 meses. Por otra parte, cifras del INEGI muestran una recuperación en el sector de la construcción, ya que se registró un incremento en los precios de los materiales de construcción y alquiler de maquinaria y equipo, lo cual es un indicio de una mayor demanda por parte de las desarrolladoras de vivienda. Acompañada por los directivos del Infonavit, del Foviste y de Sociedad Hipotecaria Nacional, Silva de Anzorena informó que al cierre del primer trimestre del año, los créditos otorgados por Infonavit crecieron en un 7.3% y el Programa de Subsidios Federales a Soluciones de Vivienda tuvo un aumento del 15.7%. Sociedad Hipotecaria Nacional otorgó créditos con garantías por 12.688 millones de pesos, lo cual representa un aumento del 480%, mientras que el Foviste alcanzó el 74% de su meta anual en la otorgación de créditos. En lo que se refiere a la banca comercial, hubo un aumento del 7.3% a tasa anual en colocación de créditos hipotecarios, al pasar de 15.500 a 16.700 créditos. Silva de Anzorena dijo que la construcción de viviendas nuevas creció en 15% durante marzo de este año, al compararlo con el año pasado, y resaltó que muchos de los resultados obtenidos se deben gracias a la coordinación que ha existido entre la Sedatu, la Secretaría de Hacienda y los diferentes organismos de vivienda.